Señor Moreno Bonilla y la señora Olona han conseguido, han conseguido ambos claramente, que no se quede ni un solo voto progresista en su casa, ya lo verán el 19 de junio, que tengamos uno de los niveles de participación más altos a pesar de las condiciones climatológicas, a pesar de la fecha elegida expresamente por el señor Moreno Bonilla para que hubiera una baja participación, para que esta campaña fuera una campaña plana, a pesar de todo eso y con un trabajo, eso sí, absolutamente extenuante por parte de la militancia socialista de todas las agrupaciones del partido, de todos los cuadros del partido. Yo solo tengo agradecimiento y palabras de elogio porque hemos sido muy conscientes de lo que estaba en juego y porque contra viento y marea, contra encuestas, contra orientaciones de votos claramente identificadas con intereses muy concretos, hemos luchado contra todo, aquí estamos, quedan ya casi tres días y poco, y cada día tenemos más claro lo que hay en la calle, lo que la gente te dice cuando te paras. Y va a haber, va a haber sorpresa, va a haber remontada y va a haber éxito, va a haber éxito y va a haber gobierno de progreso en Andalucía, ya lo verán el 19 de junio.